Y pese a los problemas judiciales de Trump, el presidente Biden no la tiene fácil para derrotarlo en una hipotética contienda. Mire, una reciente encuesta muestra empatados con el 43% a ambos si las elecciones fueran el día de hoy. Sin embargo, Biden se dirige al 2024 mejor que hace un año. Su índice de aprobación subió 6 puntos y llegó al 39%, aunque esto es bajo para un mandatario que está buscando su reelección. Pero la percepción sobre la economía también mejoró. Aún así, la mitad lo calificó como una situación pobre. Ahora, entre los demócratas, el apoyo a Biden crece y el 83% dice que votaría por él, aunque su edad les preocupa. El respaldo a Trump entre los republicanos es aún mayor. El 88% lo sigue apoyando. Una señal de preocupación para Biden es su potencial debilidad entre los hispanos que se han inclinado hacia los republicanos en elecciones recientes.